Música Entonces, hay que continuar y nos quedamos con el ser De esta descendencia de ser, vienen muchos nombres que podemos observar en la Biblia Y después vamos a irlo a un libro Les voy a dar una hoja con estas copias Acerca del tiempo y los años que ellos vivieron Pero ahorita vamos a hacerlo un poquito rápido Espero que nos de tiempo para poder estar Llegar hasta Abraham Vamos a ver los personajes No lo que, nada más hechos Tal vez un poquito grandes como principales de ellos Pero no vamos a indagar mucho porque eso lo vimos el semestre pasado Entonces, y lo vamos a volver a retomar después para ir a indagar con más Entonces, aquí podemos observar que tenemos que hacer Quiero que tú Podamos poner de esta manera Vamos a poner aquí algo Porque es el que nos Y vamos a observar En la línea del tiempo Sede Hacia donde llega, hacia lo que es Nueva ¿Qué es esta raya? Vamos a ponerle Esto se lo voy a entregar en la soja No se preocupe Pero sí quiero que ustedes lo entiendan Línea del tiempo Después Es Este es lo que van diciendo El Señor de mi ser Es El Nomo Tainan Guajara de él A ver El Nomo Bato Salem y Lamec Ok, muy bien, vamos, entonces en el capítulo 10 nos habla acerca de los hijos de Noé y de Noé mismo entonces, vamos ahí, yo quiero que ustedes lo vean en el capítulo 8, vamos a regresar en el capítulo 5 nos habla acerca de la residencia y dice en el versículo 26 que vivió Matusalén después que entró a Lamec 782 años, ¿verdad? ¿cuántos años vivió este Matusalén? 969 acuérdense, 969 es que es verdad, después de que entró, se entiende todo en su edad, versículo 27 fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió después dice, vivió Lamec siendo el bueno, y después de que dice de Lamec, ¿con quién llega? versículo 32 ¿quién es el hijo de Lamec? Noé, entonces quiero que usted observe bien esta situación aquí hermanos el único que es es Enoch Enoch aquí está más o menos es así aquí está Noé este es su vida quiere decir quiere decir que sus familiares si estuvieron cuando estaba Noé claro que sí quiero que se los voy a entregar en una hoja para que usted lo vea en este caso Noé conoció a Enoch los conoció a todos a todos ellos menos a Enoch ¿por qué? porque caminó con Dios y se lo llevó Dios que nosotros lo creemos y lo creo y se los digo sinceramente Enoch y Elías que fueron llevados por Dios son los dos testigos en el Apocalipsis tómenlo siempre en cuenta esto ¿por qué ellos? y no Moisés porque Moisés si murió y Enoch y Elías no murieron y dice acuérdense aquí en 18 4 y 20 que el alma que pecare esa morirá entonces tienen que morir ellos ni modo que se los lleven no podemos decir que Dios está haciendo la asociación de personas y diciendo a esto si me los llevo ¿por qué? pues porque ellos fueron hombres que caminaron conmigo entonces van a pasar y no puede ser eso posible porque ya es una regla el alma que pecare esa morirá entonces tienen que morir y en el Apocalipsis dice que empiezan a hacer grandes prodigios milagros señales llegan plagas etcétera pero llega el momento donde se levanta en lo que es el anticristo la bestia y van y luchan contra él y lo derrotan y mueren y lo matan y están ahí por tres días y medio ahí en donde es en Jerusalén en donde murió también al Señor Jesús pero se dice en sentido figurado acerca de la Babilonia y ese es acerca de para otro tema y entonces ahí es donde mueren los ven todos y se la mandan regalos los reyes o en este caso los presidentes porque acabaron con los dos testigos pero después de tres días y medio Dios lo resucita y ellos son llevados al cielo entonces tienen que morir y estos dos testigos van a morir entonces son Elías y Enoch y los vamos a ver más adelante entonces creo que usted dio no este llegó a ver la película de Noé porque presentaron una de y hay otras de Noé pero muchas veces nos refieren que Noé estaba solito que no había nadie que estaba así como que era él contra el mundo y él verdad y todos los pecados de la humanidad y la gente y él pobrecito y estaba ahí en un rincón iba y compraba víveres y regresaba y decía no puede ser Dios porque nos has dejado y cosas de esas pero la realidad es que Noé conoció a muchos de ellos de sus padres abuelos tatarabuelos los conoció y se le da la orden de construcción del arca y ellos estaban ahí ellos esta gente estaba pero el día que terminó ahora esta es la diferencia el día que terminó el arca quien no es verdad dice ahí que el último que pudo él estar por Matusalén y su padre Lamec Matusalén y Lamec fueron los últimos pero no fue verdad que ellos pudieron entrar en el arca sino después de que ellos mueren entonces es cuando se le da la orden acerca de el arca y entonces Dios cierra en la puerta del arca o sea que si había la construcción pero a veces la gente piensa y dice no pero no estaba solito él era contra el mundo como que lo ponen después de Enoch como que Noé pasado miles y miles y millones de años y después llegó Noé y de Noé de donde viene pues igual de los mismos descendientes pero ya pasó mucho tiempo y no es así sino que Noé con su padre Lamec y él conocía Matusalén claro que sí y conocían a él a Mahalaer a Cainal a Enoch lo conocían es más no pudo conocer por tantito pero ya iba a conocer a quien a Ced imagínate Ced con Noé por poco ya se conoce pero por tantito entonces no, no, no no lo pudo conocer este Noé pero hermanos los demás es como si tú dijeras son conozco a seis generaciones o sea mi tatara 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 abuelo lo conozco me está abrazando me está cargando me está dando regalos en Navidad que bueno fuera ¿verdad? todos mis abuelos seis abuelos seis regalos más aparte de mis padres más aparte de la gente no, pues es un montón entonces hermanos se dan cuenta acerca de que Noé pudo estar y estuvo con ellos pero que fue el problema acerca del pecado del mundo empezó a acrecentarse y entonces estos murieron y cuando murieron estos dos es cuando Dios después cierra el anja y entonces ya no deja de pasar nadie ahora ¿quién era? Adá este Adá Noé Noé esposa ¿y quién más? sus tres hijos sus tres hijos ser can y cafe ahora ¿de dónde consiguieron sus esposas ser can y cafe? de los mismos parientes si de las descendientes de sus familiares de o sea no fueron ese es el problema de cuando dicen ah es que tuvo sus esposas fueron también del mundo de las mujeres malas y después guiaron sus corazones a hacerlo mal o no fueron de las mismas parientes de ellos o sea fueron ahí todos eran hijos y hijas y habían un brindos y por todos lados y ahí dentro de todos ellos ellos pudieron conseguir pareja pero hay una situación sus padres ellos murieron pero sus demás familiares los papás de sus esposas sus hermanos de sus esposas no quisieron hacerle caso a la muerte o sea sus padres creían en Dios hasta uno de ellos fue llevado porque caminó con Dios esto quiere decir que no aseguran de que nosotros creamos en Dios y que nuestra familia crea en Dios pues bueno dice la palabra de Dios si nosotros estamos confiando en Él verdad serás salvo tú y tu casa pero es mi casa pero es mis familiares ¿qué tengo que hacer? hablarles de Cristo para que ellos sean convertidos y sean ganados para Cristo porque el hombre y todos los testimonios de todos ellos es más en el ser conoció a el hombre eso es a veces lo interesante de que ser ¿quién es ser? ahora Adán conoció a Zed pues claro que sí conoció a Dios a Cainán a Bacalé también esa es otra de las partes donde Adán hasta donde conoce aquí me dice que conoció hasta más o menos hasta esta persona Adán que lo estuvo viendo que lo cargó que lo dirigió hasta Matusalén Adán conoció a Matusalén por poco conoce a la Bé y por poco conoce a Noé pero Adán conoció a estos hombres a esta gente y el más emblemático de estos fue Enoch o sea que Adán estaba hablando con Enoch acerca de Dios y entonces se dan cuenta porque es importante la enseñanza de la palabra de Dios ahora ellos no fueron tú no vas a poder ver que ellos fueron pastores misioneros ellos fueron siervos de Dios pero ellos se dedicaron a algo tenían una profesión pero ellos estaban haciendo algo para Dios tenían su trabajo tenían cosas que hacer pero también ellos lo principal eran ser siervos de Dios Noé se de repente llegó el don de construcción como que de repente se dijo ay voy a construir ya soy verdad agarró un partillo verdad y agarró no sé un sincero vamos a construir un arca como que le nació es como si le dijeran a ver este bueno este ponte ese enchufe o ponte esa clavija bueno apriete ese poco lo puedes hacer o no pues sí ya lo saben ahora imagínense que de repente dijera o no sé nada y de repente llegara ah ya sé hacer las cosas no fue así con Noé Noé sabía de construcción pues claro Dios le dijo a Noé acerca de las medidas y Noé tenía que saber acerca de las medidas tenía que saber matemáticas tenía que saber cómo medir una tabla cómo hacer una tabla porque antes no llegaban y ¿cuánto te vale esto? pues a ver dame 20 pesos por esto no tenía que saber todo el procedimiento de hacer una una tabla hacer esto barnizar con él etcétera etcétera ahora serás un carpintero ok gracias y así de que de la noche a la mañana ya es un carpintero no pero se dan cuenta que Adán conoció a Ciel en Mosca y a Maladero hasta Matusalema quiere decir que Noé Adán compartió acerca de su Dios el Dios del huerto a esos descendientes y fue tan impactante que Noé caminó con Dios por el testimonio no fue así de que amenace sino que tuvieron un conocimiento clave de Dios y por eso es que empezaron ellos a por eso les decimos cuando ustedes vean aquí cómo es que se hacen los milagros cómo es que Dios los provee eso es un conocimiento para que ustedes digan si es cierto creo en lo que Dios está dando pero cuando ustedes no lo vemos milagros y si ustedes nada más ven un multo de papas que llegaron y ay tengo que pelar papas ay vamos a comer papas si ustedes no lo ven que es un milagro de Dios o que Dios está haciendo trayendo ese 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 multo de papas pues entonces lo van a ver como que ah es un multo de papas hasta que ustedes vean que Dios es el que estuvo proveyendo para ese multo de papas es diferente uno dice otra vez papas y el otro dice gracias Dios porque nos mandaste ese multo de papas te das cuenta de la diferencia por eso es que muchos de los niños y niñas ah es bien fácil y se salen y van y empiezan a hacer y se dan cuenta que no es fácil algunos pensaron que iban a hacer un montón de dinero y pues no no lo vemos no pueden comprar ni un boleto de avión o no pueden ni comprar ni un carro o no pueden comprar eso y digo es cuando dice realmente Dios era el que estaba proveyendo para la casa hogar eso es lo que queremos que ustedes no lo entiendan allá afuera sino que se entienda aquí adentro ese es poder experimentar los milagros de Dios y imagínense Adán les enseñó a ellos acerca de quién de Dios y te das cuenta que no estaba solo por poco y lo conoce a ser ahora igual por poco conoce a este ataque ya lo conoció pero a todos los demás hasta que llegó lo que fue el muerto el arca que se cerró y entonces murieron estos dos últimos Matusalén y Lamec y entonces mueren y cierra Dios la arca y entonces empiezan cerca a ver sus esposas son ocho los que están sobreviviendo los demás entonces que pasa con el diluvio todos mueren todos mueren entonces hay tres niveles en el arca están las personas en el vamos a ponerle el primer nivel los animales en el segundo nivel la comida tercer nivel los hombres las personas había espacio para todos si para todos los hombres de todas de todas las naciones que pudieran ellos querer podían entrar en ese en esa arca pero no quisieron y nada más cuantos sobrevivieron ocho nada más salen del arca que pasa y esto es lo que es interesante ¿verdad? salen del arca esto se lo voy a dar en una hora pero quiero que usted lo vaya para explicar a otras personas como es interesante de que se van conectando que no son miles y millones de años como dicen la gente ¿verdad? algunos de las que se creen de la ciencia que la ciencia está a favor de la biblia pero esa gente que no son no están cambiando realmente la ciencia como es entonces dice no es que pasaron miles y millones de años realmente no aquí vemos que Adán conoció a muchas de estas personas entonces eran descendientes por eso vivieron muchos años y los conoció y no fueron de que yo si de repente digo a veces en las películas ¿verdad? dice años 50 y época actual y como que de repente no pues ya murió fulano ya pasaron muchas cosas en ese momento Adán y todos ellos estaban conectados estaban siendo ellos tenían ahí una ciudad tenían ahí un pueblo que eran los descendientes de este Adán se da cuenta que diferente es la historia como nos las cuenta la biblia a lo que nos las cuentan a veces la gente allá afuera que pasaron millones y millones de años entonces ¿qué pasa? ahora vamos a ver la descendencia ellos llegan a un monte y en ese caso para que usted ubique ¿verdad? vamos a ponerla aquí aquí vamos a poner canal y ese de cual ahorita es Israel aquí vamos a ponerle quiero que ustedes observen aquí Cam padre de canal de este lugar y de los descendientes pero él va a ser siervo de quién de Sem y Café ya lo vimos después de que salió este Noé del Arca plantó una viña y entonces se emborrachó ahora se acuerdan del jugo de la uva no emborracha pero fermentado es lo que emborracha entonces él tuvo que pasar un tiempo para la fermentación y así emborracharse y entonces cuando llega y descubre la desnudez de su padre es que la ve no como las otras versiones que yo ya les dije no sé si hayas escuchado eso tío que él tuvo relaciones con su padre por si la escucha díganle no, no es cierto porque él lo vio nada más fue un deber ¿verdad? y entonces cuando lo ve entonces se va corriendo con sus hermanos y entonces les avisan para que vean y entonces sus dos hermanos entran ¿verdad? de espaldas y entonces cubren las desnudez de su padre entonces en este caso con este camp este vio y deshonró de esa manera entonces hay que entenderlo de esta manera ¿por qué? porque cuando una persona este hace un pecado realiza un pecado no va a ir y lo confiesa por eso es tan difícil que uno confiese el pecado que trae los pecados ocultos no lo queremos confesar porque queremos que se quede en la oscuridad en ese rincón ¿y qué pasa? hace algún niño o una niña algo malo o agarra o menos se mete a uno de los cuartos o alguien ¿verdad? de repente agarrar una cosa y después ¿quién agarró? y hasta se esconde y hasta no, yo no fui ¿por qué? porque ese es el resultado del pecado el temor la oscuridad el quererse ocultar ¿qué pasó con Adán y Varona cuando ellos pecaron? se ocultaron de Dios de la voz de Dios lo mismo es ¿qué pasó con Caín cuando pecó cuando mató? él se esconde oye él estaba allá y él me llegó y le dijo ¿acaso soy guarda de mi hermano? hasta se lo voy y dije ¿qué? ¿por qué a mí? cuando le dicen hey tú tomaste esto no, yo ¿por qué? yo no es cierto y después cuando sale la verdad ¿qué pasa? no, es que me dijo curado y todavía defendiéndose en vez de decir sí, yo soy culpable entonces en este caso Caín ¿qué hizo? fue y le avisó a sus hermanos o sea no fue y le dijo mira yo entré con mi padre y yo no, no sino simplemente que lo vio la debudente de su padre pero ahí llegó la consecuencia de que ahora iba a ser siervo ¿de quién? de Zep y Jafel entonces Jafel es para esta parte para Europa lo que es Turquía todo eso para lo que es Europa y aquí es Zep en esta parte se queda Zep y para este lado entonces ahí se desarrolla y Kam ¿para dónde? para esta parte que es Egipto entonces para que usted le vaya viendo aquí es lo que se desarrolla que más años después va a ser Babilonia pero también aquí hay una parte que aquí fue el huerto de Enén pero también aquí que iba a pasar la torre aquí en esta parte hay muchos acontecimientos entonces quiero que usted lo observe entonces Kam padre de Cana y Zep Jafel y la torre de Jafel Babilonia huerto del Edén ahí y entonces se distribuye hasta aquí yo dejarlo para que usted lo vaya entendiendo como es acerca de estas personas después de ellos de Zep quiero que ustedes la son tres tareas y están muy fácil uno el significado de quien del nombre de Eno Eno y Noe si es que hay de Noe vamos a ver y de Noe quiero que usted lo consigue dos quiero que usted nada más apúntelo apúntelo ahí en su libreta acerca de la descendencia descendencia de Zep solamente así como se acuerdan que lo fui poniendo ahí Adán Zep y así todo esto así como lo ponemos aquí uno dos tres cuatro cinco en la en la descendencia de Zep quiero que haga las filitas y todo hasta llegar con Abraham hasta llegar hasta dónde así háganlo en esa en esa línea así como yo lo hice no quiero que ustedes digan es que no no lo hice si no lo hacen entonces pues es un punto menos lo vamos a estar haciendo este ¿por qué? porque yo necesito que ustedes lo sepan porque si no entonces quiere decir que no lo están investigando y es una semana son este eno nueve Zep hasta donde llegue Abraham así definian una rayeta el nombre otra rayeta el nombre así no no horizontal sino vertical ¿ya vieron cómo? ¿si? el significado ya y tres nada más y esta es la 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 lean que decís nueve hasta el capítulo nueve diez y nueve diez y nueve capítulos de nueve a doce ¿cuántos capítulos son? uno dos tres son tres capítulos tres capítulos que el Juan está leyendo este tal vez el lunes el domingo en la tarde uno el lunes en la tarde dos y en martes tres o diez versículos o quince versículos hoy mañana quince y así hasta llegar al próximo sábado del nueve al doce ¿por qué? porque vamos a ver al Noé llegando con lo que sería esta habrá entonces estas son las tres tareas muy fáciles de poder hacer ¿está bien? ¿hay alguna pregunta o no? ninguna de estas tareas está difícil así que si no la encuentro pastor alguno de estos significados pues entonces lo ponen ahí no lo encontré pero dígalo honestamente que si lo investigaron le fui y le pregunté por ejemplo fui y le pregunté a no sé al maestro o la maestra o a este a allá imagínense van y le preguntan a este Paco oye ¿cuál es el significado el nombre? no lo sé ya investigué así que no 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 lugares donde se puede encontrar el significado ¿listo? vamos a orar Señor Padre Celestial gracias te damos gracias porque tú has sido bueno por nosotros gracias porque tú nos has dado Señor el tiempo y Señor ese deseo y esa capacitación para aprender de la palabra de Dios ayúdanos a comprender y entender más de ti Señor gracias por cada uno de los hermanos y hermanas y Señor que tú sigas cobrando en el corazón de cada uno de nosotros para aprender más de la palabra Señor nos despedimos con tu bendición y que queremos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios así que Señor danos más sabiduría para tener y almacenar más información en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo pongamos en práctica gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Amén